...los goles que nos dejan a un Ecuador ya clasificado. Sí, ya Ecuador clasificado, creo que lo dijimos en la previa, me parece que Ecuador tenía un pie más adelante del equipo boliviano, pero sin embargo, en los primeros 45 minutos lo sorprende el equipo boliviano al equipo ecuatoriano, haciéndole un gol importante, quizás le dio la posibilidad de luego encontrar el segundo, pero no lo pudo porque Jaramillo creo que ha tenido intervenciones de mérito, el arquero ecuatoriano, pero poco a poco, poco a poco fue encontrando el primer tiempo, terminó a favor del equipo boliviano, pero en el segundo tiempo yo creo que el técnico Sisto Bisuete, creo que metió un café cargado, porque el segundo tiempo de Ecuador fue mucho más dinámico, con mucha rapidez, empezaron a crecer Caicedo, empezó a crecer Ibarra, encontró el primer gol a través de una buena jugada, un rebote, que deja al arquero Cárdenas, a pesar de que ayer figura en su equipo, entra Chalá, el número 20, y la termina empujando, ese es el primero, y después rapidito encuentra el segundo, el equipo ecuatoriano, ahí Andes se derrumba el estado anímico del equipo boliviano, y poco a poco se lo fue comiendo, quizás la desesperación de ir a descontar, quedó para la contra, y termina encontrando el buen montaño, el tercero, para el equipo ecuatoriano, y ahí creo que terminó todas las ilusiones del equipo boliviano, la posibilidad de sumarse al grupo de los seis grandes en la ciudad de equipo. Muchas gracias Ramón, muchas gracias a todos los amigos de CMD que han estado allí, creo que nos han regalado un gran espectáculo, las selecciones de Ecuador y de Bolivia, ha sido un bonito partido, con situaciones, con goles, un Bolivia que no decepcionó, que se la derrota, creo que hizo un buen primer tiempo, inclusive se fue con la ventaja 1-0, pero ya, luego en la parte final, Ecuador inclina el resultado a su favor, apoyado en mejores individualidades, y en mejor juego. Y en potencia física también, Bonatti. Lo de Chalá, lo de Ibarra, lo de Caicedo, han sido sobresalientes en esta noche, en el Jorge Basadre, Caicedo anotó un golazo. Y más la posición de balón del equipo ecuatoriano, ¿no? O sea, eso asuda que quizás el desgaste se sienta menos, porque se desgasta más el equipo que no tiene la posición de balón. Vamos a resaltar también lo de Darwin Ríos en la selección de Bolivia, tres goles, se despide, Darwin Ríos tuvo que salir lesionado, pero se despide, creo, con un buen número Darwin del torneo sudamericano. Nosotros vamos a poner punto final a esta transmisión, a lo que es la victoria de Ecuador 3-1 sobre Bolivia.